Me enamoré por internet Me duermo a las 6 pensando en ti Viendo tu foto de perfil Sé que solo existes en el celular Que nunca te he visto nadando en el mar Sé que solo existes en mi mente Que no eres perfecta y que soy coherente I love you all, man No sé por qué te seguí Pero te juro que lo puedo sentir Porque no eres de Egipto de por ahí Para cambiarte por camellos o algo así Sé que solo existes en el celular Que nunca te he visto nadando en el mar Sé que solo existes en mi mente Que no eres perfecta y que soy coherente Si te hablo diario es porque no sé qué hacer No importa cuándo solo te quiero ver No importa dónde, pero en atardecer No importa cuándo solo te quiero ver Oh, I know, oh, I know Oh, I know Oh, I know Oh, I know No sé nada de ti, no sé por qué te seguí Pero te juro que lo puedo sentir ¿Por qué no eres de Egipto o de por ahí? Para cambiarte por camellos o algo así No sé nada de ti, no sé por qué te seguí Make your way to the Egipto group for getting paid in